Bueno, levanta la mano, es nuestro nuevo hijo, es un himno, el himno de los traicionados, de los engañados, de los utilizados, es una canción muy enérgica, con mucha fuerza, con un mensaje muy contundente, para que todos levantemos la mano y nos levantemos. Realmente es como un mensaje de empoderamiento, más que de derrota. La experiencia de la canción era, digamos que estamos preocupados por siempre estar haciendo un nuevo sonido, por siempre estar dándole el temperamento que lleva cada canción desde su composición, por eso esa sonoridad grande, tuvimos la oportunidad de invitar músicos especiales de diferentes partes, fue grabado en nuestro estudio aquí en Bogotá la canción, y estamos muy felices porque logramos ese sonido grande, final, queremos que la canción sea para levantar a las personas, no queremos darle un tratamiento de despecho 100%, sino al que ha sido derrotado, al que tiene una situación, pues que se levante. Es un video en una locación con mucha historia, con muchas texturas, y llevamos a cuatro bailarinos maravillosos que interpretaron la canción de una manera magistral, mientras nosotros también hacíamos nuestra parte desde nuestros instrumentos y nuestras voces. Es algo así más o menos como ponerse en la silla del otro y levantarse de todos los problemas, porque al fin y al cabo la vida misma es levantarse de los problemas. Algo muy notable en el video es que está lleno de fantasía y de enigma, ahí yo diría que hay como una simbología abierta, todo eso que lo concebimos desde el principio, siempre estuvo el espacio de todos modos para crear un discurso artístico, entonces Pipe obviamente basado en nuestra idea, él creó un plan de grabación que nos dejaba incluso experimentar, entonces de todos modos esa parte de la simbología de las sillas con los bailarines, es algo que ellos tuvieron que trabajar bastante, ellos mismos prepararon una coreografía vigorosa. Este es el primer sencillo de ese nuevo álbum y pues como ya se conoce de nosotros, siempre nos arriesgamos a nuevas cosas, buscamos nuevos sonidos, estamos en constante evolución, en crecimiento, como muy conscientes de cómo se mueve el mundo musicalmente también. Hola amigos de 15 minutos, somos Mojito Light y los invitamos a que vean nuestro nuevo videoclip, Levanta la mano en nuestro canal de YouTube, Mojito Light Oficial, y a que levanten la mano por esos momentos que han sucedido en su vida, en donde se han sentido derrotados, en donde se han sentido tristes, nosotros les regalamos esta canción para que levanten la mano y se levanten de donde están. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Mojito Light en Twitter e Instagram, nuestra página de Facebook oficial es Mojito Light, y nuestro canal de YouTube Mojito Light Oficial. ¡Suscríbete al canal!